Música No piste de daño porque supe y creé tantas mentiras Como si el peor se aportaba Te lo juro por Dios que lo ponía No tienes la culpa Todo lo que nos está pasando No tienes la culpa 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 Para mi poder de ¿Qué sorpresa es cristal si tú realmente sientes igual que yo? Ya, 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 ya. ¿Qué sorpresa es cristal si tú realmente sientes igual que yo? ¿Qué sorpresa es cristal si tú realmente sientes igual que yo? ¿Qué sorpresa es cristal si tú realmente sientes igual que yo? ¿Qué sorpresa es cristal si tú realmente sientes igual que yo? ¿Qué sorpresa es cristal si tú realmente sientes igual que yo? ¿Qué sorpresa es cristal si tú realmente sientes igual que yo? ¿Qué sorpresa es cristal si tú realmente sientes igual que yo? ¿Qué sorpresa es cristal si tú realmente sientes igual que yo? ¿Qué sorpresa es cristal si tú realmente sientes igual que yo? ¿Qué sorpresa es cristal si tú realmente sientes igual que yo? Gracias por ver el video.